Vamos a la palabra del Señor en este hermoso día, vamos a 2 Corintios 5, 17 Y también vamos a leer 2 Pedro del 1, capítulo 1 perdón, del 5 al 8 2 Pedro 1, 5 al 8 y 2 Corintios 5, 17 Comenzamos con Corintios y leemos así la palabra del Señor en el nombre de Jesús De modo que si alguno, diga alguno, diga alguno, que si alguno está, está presente, está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas ¿Cuántos creen esa palabra de Dios? Amén 2 Pedro capítulo 1, versos 5 al 8 dice así la palabra Por esta razón también, obrando con toda diligencia Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento Al conocimiento, dominio propio, perseverancia y a la perseverancia piedad Y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar No os dejarán ociosos ni estériles, o sea no tenemos fruto En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo de reflexión y de la renovación espiritual Nos hemos reunido hoy para continuar explorando las profundidades de la palabra de Dios Encontrando en ella dirección y guía para nosotros Para nuestros próximos pasos y lo que sigue en nuestra jornada de fe Después de la experiencia de la salvación y el nuevo nacimiento Del cual estamos hablando desde el día de resurrección Predicamos en el día de resurrección, en la semana santa Sobre la salvación, sobre la obra de Jesucristo Y Dios ha puesto en nuestros corazones continuar en el tema de lo que es próximo Cuáles son los próximos pasos, que sigue pastor después de ser salvo Nuestro tema de hoy nos desafía a considerar cómo vivimos en respuesta al amor de Dios La Biblia dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Dios nos amó primero Ese amor hace en mí que yo responda a ese amor Hay una respuesta de mi parte Cómo caminamos en esta nueva vida que nos ha sido otorgada por la gracia redentora de nuestro Señor Así que nuestro deseo es que nuestros corazones sean abiertos Receptivos a la dirección del Espíritu Santo Y que nuestras mentes sean iluminadas para discernir los pasos que debemos tomar como discípulos de Cristo e hijos de Dios ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Oh dale gloria al Señor, amén Si somos discípulos somos alumnos, o sea que a mí se me puede enseñar El que es discípulo de Cristo no tiene la actitud, usted no puede decirme nada Tenemos que tener la actitud, soy moldeable Puedo aprender, necesito ser corregido, enseñado por la palabra de Dios Son nuestra serie que comenzamos Capítulo 2 que sigue como tema Trata sobre lo que sigue después de la salvación Los dones que Dios dan abundantemente nos ha otorgado Nos ha proporcionado para que podamos acercarnos más a Él Y que podamos ser parecidos a Cristo La iglesia, el discipulado y su obra de santificación en nuestras vidas Convirtiéndonos en verdaderos adoradores Que el capítulo 2, aleluya nos obliga a emprender nuestro viaje de fe Crecimiento, adoración y servicio renovados en nuestro objetivo De ser más como Él en el mundo Mi meta es parecerme a Cristo Mi meta es ser enseñado por Cristo Mi meta es representar a Cristo aquí sobre la tierra Después de la experiencia de la salvación hay mucho camino que correr Sea un camino de por vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia Y en este mundo porque nos ha dado una nueva vida Confiamos en que Él nos guiará en los próximos pasos Llevándonos hacia una vida que refleja su amor y la gracia transformadora Leímos que de modo que si alguno está Dijimos la semana pasada alguno representa a todos Si alguno está hay que estar en Cristo El resultado de estar en Cristo es que somos una nueva criatura La corrección o la verdadera traducción es que somos una nueva creación Creados a semejanza de Dios creados no engendrados por voluntad de hombre Sino por voluntad de Dios por espíritu de Dios Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas Dale gloria al Rey de Gloria Porque Jesús está vivo podemos experimentar esta nueva vida Dado que Jesús está vivo podemos vivir con una nueva comprensión de nuestro propósito Tú tienes propósito naciste con propósito Aún si tus padres dicen fuiste es un accidente En los planes de Dios no existen accidentes Llegaste con propósito nuestro propósito Y una esperanza más fuerte que nunca al recibir esta nueva vida Dado que los siguientes pasos son maravillosos Es un maravilloso viaje que emprendemos en la vida de Cristo Y hoy hermanos en nuestro segundo mensaje de esta serie Que comenzó este mes Quiero predicar sobre el tema crecimiento Dile a tu hermano hay que crecer No nos podemos quedar igual Vamos a orar Padre damos gracias por este hermoso día Porque el que cuida de nosotros eres tú Gracias por la vida que recibimos en Cristo Gracias por el nuevo nacimiento Y ayúdanos oh Dios a continuar Este viaje, este caminar de fe Esta carrera con nuestra vista puesta en ti Perfecciona la obra que en cada uno tú has comenzado Te daremos siempre la gloria a ti Señor En Cristo Jesús Todos dicen amén Ser nueva criatura significa que la persona ha experimentado un cambio profundo y radicar en su ser interior La vida pasada caracterizada por el pecado y la separación de Dios ha sido dejada atrás En cambio se ha inaugurado una nueva realidad espiritual Cuando hablamos de nuevo nacimiento cuando hablamos de aceptar al Señor cuando hablamos de servirle a Dios estamos hablando de que ahora tenemos una nueva posición Yo estaba en una posición Yo estaba en una posición en un estado en una condición pero al venir a Cristo Dios me ahora me ha puesto en una posición que ha cambiado todo las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Aquí todas son hechas nuevas yo estoy viviendo una nueva realidad Yo estoy viviendo una nueva realidad ¿Por qué? Porque yo soy un nuevo Carlos ¿Cuántos dicen amén? Es en el individuo en cada uno de nosotros que hemos ahora sido reconciliados con Dios y ahora podemos vivir en comunión con Él Las cosas viejas y muertas se replanzan con cosas nuevas Toda la imagen de la naturaleza nos parece diferente y parece que estamos en un mundo nuevo Los cielos y la tierra están llenos de nuevas maravillas esto habla de la salvación Y todas las cosas parecen que ahora cuentan las alabanzas de Dios cuando experimentas este nuevo nacimiento Que se ve todo hermoso queremos contarle a todo el mundo de la experiencia que hemos tenido al darle nuestros corazones al Señor Hoy hay ahora nuevos sentimientos hacia personas hay una nueva clase de amor hacia la familia Hacia los amigos hay una nueva compasión que nunca habíamos sentido aún por los enemigos Hay un nuevo amor por la humanidad comenzamos a amar a lo que Dios ama Tengo la habilidad de perdonar las ofensas el pecado que una vez nos aferrabanos Ahora deseamos que se aleje más por siempre de nosotros Antes me encantaba la cerveza ahora me apesta la cerveza Antes me encantaba el bochinche ahora no me gusta Nos despojamos del viejo hombre con sus hechos según Colosenses 3.9 Y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad Ahí Pablo nos enseña en Colosenses que hay que despojarse te tienes que desvestir y vestirte de nuevo Yo fui al hospital esta semana para que me operaran el dedo Un ligamento que había que reparar y cuando llego al hospital la norza me dice Entre allí al cuarto, allá hay una tola, allá hay una, algo que se va a poner en la cabeza Hay unas medias, hay unas sandalias, allá hay de todo Usted tiene que desvestirse totalmente Y yo le digo a la norza pero ven acá Si usted lo que va a operar es el dedo Ella dice no importa, usted va a pasar para la sala de operación Usted tiene que estar totalmente desnudo y ponérsela a toda esa Y yo dije wow por un dedo Pero me trae a la memoria lo que dijo Pablo Es que hay que desvestirse de lo viejo Para que te puedas poner lo nuevo Problema de muchos creyentes Es que todavía te estás tratando de poner ropa nueva sobre ropa vieja O dale un aplauso al Señor Y eso no funciona Al niño que acaba de nacer le hay que cambiar de los pañales Y nada, ninguna madre jamás le ha puesto un pañal encima de un pañal Bueno pienso yo verdad Nuestra nueva naturaleza odia el pecado Que todavía tiene poder sobre nosotros en algunas áreas Las diferencias es que la nueva creación Ya no es esclava del pecado Como fuimos anteriormente He sido libertado Y ahora somos libres del pecado Y ya no tiene poder sobre nosotros Ahora estamos empoderados Para, por y para la justicia Ahora tenemos la opción De dejar que el pecado reine O considerarnos muertos al pecado Y vivos para con Dios y para con Cristo Tenemos que tomar la decisión Lo mejor de todo es que ahora tenemos El poder de elegir Lo segundo Las escrituras están llenas de ejemplos De personas cuyas vidas fueron Transformadas Por un encuentro Verdadero con Dios Por un encuentro con Cristo Y la iglesia Usted y yo Está llena de personas Mire eso al de alrededor Mire eso al de alrededor Llena de personas que hemos sido Transformados Dale un aplauso a Cristo Todos somos una obra en proceso Pero somos una nueva creación Todos tenemos una historia Un pasado Un antes Y un después Al encontrarnos Con Cristo Que no se te olvide Que una vez estabas en la basura Y ahora no toleras Al que apesta un poco Si Dios lo trajo Es para redimirlo Para restaurarlo Y lo que se ha tocado Dios Veinte años en hacer en ti Lo quieres ver en un día En otro Donde está la compasión Donde está la misericordia Donde está la paciencia Donde está el tenderle la mano Al débil Porque nos creemos tan santos Tan súper espirituales Pero eso no es aquí Eso es allá Toda vida exitosa Comienza cuando sabemos Nuestra verdadera identidad Como cristianos Nuestra identidad Se basa en lo que dice Dios De nosotros No lo que dicen otros De nosotros La Biblia dice En Cristo Eres una nueva criatura En Cristo No en Carlos No en Carlos No en Revive No en Cuatro Paredes El hecho de que estés en la iglesia No dice que eres cristiano Como cuando pones un carro En un garaje O una persona en un garaje No se convierte en auto Es la relación con Dios Es la entrega sincera Y genuina con Dios Puedes pasar años En la iglesia Y nunca crecer Nunca ir más allá De que pasaste al altar Y recibiste a Jesús Tú por tus frutos Por nuestros frutos Nos conocerán Ser nueva criatura En Cristo Implica una transformación Espiritual Y personal Que trae Consiga una serie De bendiciones Y beneficios Significativos Que algunos son Por ejemplo Perdón de pecados Del cual hemos hablado Al aceptar a Jesús Somos perdonados Borrados los pecados Librados de la carga Del pecado Número dos Tenemos una relación Restaurada con Dios Yo era enemigo de Dios Ahora soy Hijo de Dios Tengo una nueva Identidad En Cristo Recibimos una verdadera Y nueva identidad No somos definidos Por nuestros errores Pasados Mira ya va Carlos El borracho Mira ya Carlos El adúltero Mira ya va Carlos Aquello y lo otro No soy nueva Criatura En Cristo Tengo una nueva Identidad Lo pasado Ya ha pasado Dijo José José Sino que somos Hijos amados De Dios Hechos a su imagen Dotados Con un propósito Significativo Con un propósito Eterno Tenemos también Que transformación Interior El Espíritu Santo Comienza a orar En nosotros Para transformarnos ¿A quién? A la imagen De Jesús Esto implica Un proceso Continuo De renovación Crecimiento espiritual Que nos lleva A ser más Como Él En nuestro carácter Actitudes Y acciones A veces yo sé El nivel De tu espiritualidad Cuando hay presión Cuando hay problema Cuando las cosas No te salen Como quieres Me muestras Cuán maduro eres También nos trae paz Y gozo ¿Cuántos han recibido Paz y gozo Cuando entraron A conocer a Jesús? Tenemos acceso A las promesas De Dios Y también Una comunidad De fe Todos aquí Son imperfectos Me incluyo El primero soy yo Pero somos Una comunidad De fe Tú necesitas La comunidad De fe Tú necesitas Congregarte Tú necesitas Estar cerca De los que piensan Creen Y testifican Como tú Tú necesitas Ejercer tus dones Y talentos No para beneficiarte Sino para bendecir A otros Y que los dones Y los talentos De otros Te edifiquen A ti Eso sucede Aquí en la casa De Dios Segunda de Pedro 3 18 Antes bien Crecer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria Ahora y hasta el día De la eternidad Amén Que sigue Que sigue Que sigue Hay que crecer Hay que madurar El crecimiento espiritual Después de la salvación Es un tema fundamental En nuestra vida cristiana Y un importante paso Y un importante paso Que sigue Cuando aceptamos a Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Personal Damos un paso crucial En nuestra relación Con Dios Sin embargo Este acto de fe Marca solamente El comienzo De un viaje Espiritual Que está destinado A continuar Y desarrollarse A lo largo De toda Nuestra Vida No me digas Que llegaste Porque nadie Ha llegado Todos estamos En proceso Todos estamos Caminando Todos estamos Siguiendo El apóstol Pedro Nos exalta En su carta A crecer En la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Pastor ¿Cuáles son Mis próximos pasos? Crece Aprende Madura No puedes Quedarte Con la experiencia De la salvación Tienes que Continuar Avanzando ¿Hasta cuándo Pastor? Cuando me den El certificado Y termine El discipulado No Cuando llegues A la presencia De Dios Y te de la corona Dale gloria Al Rey de Gloria Dale un aplauso Esto implica Que la salvación No es el fin Del camino Sino el inicio De una nueva vida Es un llamado A avanzar A profundizar Nuestra relación Con Dios Y ser Transformados A su imagen Cada día Cada día Cada día Cada momento Hay oportunidades Para parecernos Al Señor ¿Cuántas veces En el día Fallamos? ¿Cuántas veces Si somos sinceros Fallamos? O en la oportunidad Que se nos brindó Para mostrar El carácter El fruto Mostramos Otro carácter Otro fruto El crecimiento Espiritual No es Un proceso Automático Yo quisiera Ungirte Con medio litro De aceite Y que eso Me garantizara A mí Que tú seas Totalmente Transformado A la imagen De Cristo Y que de ti Jamás Tenga que cambiarte Un pañal Pero me doy De cuenta Que por más Aceite Que te ponga En la cabeza Lo único que hice Fue dañarte El pelo Si tienes pelo Lo que tiene Que cambiar Es en tu interior No es un proceso Automático Ni tampoco Lo heredas Porque Te criaste En el evangelio Hay gente Que se han Criado En el evangelio Y son unos Malcriados Crecimiento Espiritual No es un proceso Automático Requiere Compromiso Disciplina Y una Búsqueda Constante ¿Cuánto? Constante De la voluntad De Dios De la presencia De Dios No cogemos Vacaciones De la presencia De Dios No lo buscamos Solamente en enero Febrero Y marzo Y el resto Del año No lo buscamos A medida Que nos sumergimos En su palabra Que oramos Que adoramos Servimos A otros Experimentamos Un crecimiento Espiritual Genuino No de apariencias De porque te recortaste O te afeitaste O te pusiste Un pantalón O te pusiste Una falda Por dentro Estás igual Es como Una semilla Que gemina Y crece Transformándonos ¿En qué? En un árbol Fuerte Y frondoso Que da fruto A su debido Tiempo Dios quiere Que crezcamos Dios quiere Que crezcamos En el salmo Uno nos recuerda Que bendecidos Afortunados Dichosos Son los que se Deleitan En la palabra De Dios Y nos compara En el salmo Uno como Álboles Firmemente Plantados Junto a corrientes De aguas Que dan Su fruto A su tiempo Y su hoja No se marchita Su hoja No cae Y dice ahí Y en todo Lo que hacen Prosperan Pero la clave Es estar plantados La clave Es crecer La clave Es madurar La clave Es dar fruto La clave Estar junto A corrientes De aguas Hay gente Que no están Junto a corrientes De aguas Si no están En aguas Que están Estancadas Y podridas Nuestro caminar Espiritual Enfrentamos Desafíos Dile a tu vecino Esto no es fácil ¿Quién te dijo Que tratar Con gente Iba a ser fácil Buscando Iglesia Perfecta Cuando la iglesia Deja de ser Perfecta Cuando tú Entraste En nuestro Caminar Espiritual Enfrentamos Desafíos Pruebas Y tentaciones Pero estas No son Barreras Insuperables Sino Oportunidades Para crecer Aún más En nuestra Fe Como dice Santiago Consideramos Un gozo Enfrentar Diversas Pruebas Sabiendo Que la prueba De nuestra Fe Produce Perseverancia Pasamos 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 por Pruebas Pero no sabes Que Dios Te está Ejercitando El músculo Que no se Ejercita No Crece No se Fortalece Y la fe Y la fe Es como Un músculo La necesitaste Para aceptar A Jesús Ahora la Necesitas Para mantenerte Ahora Necesitas Para crecer Ahora Necesitas Para avanzar Ahora Necesitas Para perdonar Ahora Necesitas Oh gloria Hacia el Nombre Del Señor Nuestro Caminal Espiritual Enfrentaremos Esos Desafíos El crecimiento Espiritual También Implica Madurez Dile a tu hermano Deja las cosas De niño Dejemos atrás Las cosas De niño Y aspiremos Una fe Adulta Arraigada En el Conocimiento Profundo De la palabra De Dios Y en una relación Íntima Con él El nuevo Nacimiento Tiene que producir En ti Una hambre Por la palabra De Dios No puedo quedarme Con la experiencia De lo que me Predicaron del altar Yo necesito Relación con el Dios Que ahora yo le di Mi corazón Yo necesito Escudriñar Las escrituras Conocer Que dice Profundizar En su palabra Teniendo así Una relación Íntima Con el Señor Esto nos capacita Para discernir Entre el bien Y el mal Para tomar Buenas decisiones Sabias decisiones Para ser Testimonios Vivientes Del amor Y la gracia De Dios Ante un mundo Que la única Biblia Que quizás Vayan a leer Es tu vida El único Cristo Que quizás Van a conocer Es el que está En ti Nuestro crecimiento Espiritual También tiene Un impacto A la comunidad A la comunidad De creyentes Y a la comunidad Del mundo Que nos rodea Cuando crecemos En amor En humildad En compasión Reflejamos El carácter De Cristo Y atraeremos A otros Hacia Él Me alegro Que estés Escuchando Nuestro podcast Creemos Que será De gran bendición Para tu vida Nuestro deseo Es impactar Más almas Con el Evangelio De Cristo Si deseas Unirte A esta misión Y contribuir El día de hoy Puedes hacerlo Visitando Nuestra página De web www.revivekilin.com O envía Un mensaje De texto Con la palabra GIVE Al 844-462-907 1 Continuamos Con el mensaje Mi actitud Mi comportamiento Hace que la gente Quiera conocer Al Dios Que tú y yo Le servimos O hace que digan Yo no quiero saber De Dios Porque mira Como es Él Por eso Yo no voy A la iglesia Claro El que quiere Seguir en su vida Siempre buscará Escusas Pero a veces La razón es Como fueron Impactados Por la conducta De un llamado Cristiano Que no fue Suficiente Maduro O no había Crecido Lo suficiente Espiritualmente Hablando Por eso No nos podemos Quedar niños Porque el mundo No sabe Si tú eres Niño Adolescente Adulto O padre Espiritual Que son los cuatro Niveles de crecimiento No saben Solamente saben Que vas a la iglesia Y la gente Automáticamente Si tú vas a la iglesia Pues tú eres La gente más perfecta La gente más perfecta No voy a la iglesia Porque todos son Unos hipócritas Yo me acuerdo En Nueva York La gente decía eso Yo no voy a la iglesia Porque la gente Todos son hipócritas Pero se meten En el tren Pilar al trabajo Pero va al estadio De béisbol A ver un juego Va a un concierto De un cantante Crecimiento espiritual Trae un impacto Al mundo Por lo tanto No nos conformemos Con una fe Estática O superficial Después De la salvación Anhelemos Crecer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor En Jesucristo Cada día Dediquemos tiempo A cultivar Nuestra relación Con Dios A través de la oración El estudio De la palabra La comunión Con otros creyentes Y que nuestro Crecimiento espiritual Sea evidente De nuestras acciones Actitudes Palabras Para la gloria De Dios Para que el reino De Dios Avance No seas piedra De tropiezo Se puente De bendición Dale gloria Al Rey En el momento Que recibimos A Cristo Como nuestro Salvador Nacemos de nuevo Espiritualmente En la familia De Dios Dile a tu vecino Yo tengo familia Pero así como Un bebé Recién nacido Necesita leche Para nutrirse Para crecer Para desarrollarse Bien Así también Un bebé Cristiano Requiere alimento Espiritual Para crecer Para crecer Primera de Pedro 2-3 2-2-3 Dice Desead Como niños Recién nacidos La leche Pura De la palabra Para que por ella Para que por ella Crezcas Para que para salvación No te quedes con la experiencia Comienza a crecer Comienza a alimentarte Cuando un niño Cuando un niño Nace Comienza a crecer De manera Natural Lo que nace De Dios Crece Es lo natural La semilla Que se planta Tiene que germinar Tiene que producir La fe Como semilla De mostaza Acabamos de experimentar Esto muy recientemente En la vida De nuestra familia Mi hermoso Bello Lindo Hermoso Nieto Menor Todos son bellos Pero ese nene Está tremendo Liam Andrés Ortiz Nació un mes Antes De su fecha Porque mi hija Tuvo que ir al hospital De emergencia Por la presión Estaba muy alta Tuvieron que inducir El parto Y dio a luz Un niño De solamente Cuatro libras Y unas cuantas Onzas Así Pero dos Tres semanas Después de haber nacido Ella lo lleva al hospital Ya no pesaba Cuatro libras Porque mira que el nene Come como su abuelo Creció Echó carne Está más despierto Desea como niños Recién nacidos La leche De la palabra Para que por ella Crescáis En la iglesia Hay mucho Bebé Si usted ve Un niño De siete Ocho años Caminando Con pañales A menos que no tenga Una enfermedad Usted lo ve Como algo extraño Como que Algo sucedió Aquí en lo natural Esto no está Correcto Esto no está bien ¿Cómo tú me explicas A mí que en lo natural Yo no acepto eso Pero en la iglesia Tengo que aceptarlo Que hay gente Por su comportamiento Me dan evidencia Que todavía están en Pañales Que años En la iglesia No es garantía De madurez espiritual Usted tiene que estar Claro en eso Que yo llevo Veinticinco años En el evangelio Eso a mí No me dice nada Yo nací En la iglesia ¿De verdad naciste En la iglesia? ¿Por qué sigues Así tan inmaduro? Te enojas Por cualquier cosa No vienes A la iglesia Hablas de otro Te ofendes fácilmente Pero eso no pasa aquí Estoy hablando así En general Estoy enojado ¿Por qué estás enojado? Porque el pastor No me pone a predicar Pero van a Pero van a Pero un momento Si tú te enojas Porque no te pongo A predicar Tú estás inmaduro Y así sucesivamente Yo sé que no hay Muchos amenes hoy Pero está bien Porque el mensaje Es crecimiento Mi nieto Creció Está creciendo Pero si alguno Si por alguna razón No crece Nos damos cuenta De que algo anda mal Lo mismo sucede Con cada uno De nosotros Que hemos nacido De nuevo Como hijos de Dios Sin importar la edad Que tengamos En el momento En que somos salvos Debemos continuar Creciendo espiritualmente Hasta que seamos Llamados A la presencia De Dios Esto es un proceso De por vida Nadie puede afirmar Que ha llegado A un punto En el que no necesito Seguir creciendo Que crezcan ellos Ya yo crecí Si nos estancamos En ese crecimiento No solo nos quedaremos Con la madurez Que teníamos antes Sino que comenzaremos A retroceder En nuestra relación Personal con el Señor Cuando no eres Diligente En seguir creciendo En seguir buscando En seguir alimentándote En seguir bebiendo De las aguas En seguir congregándote En seguir alabando En seguir adorando Cuando dejas esas cosas Vas a retroceder Vas a avanzar Porque es el que está No es el que estuvo Está en Cristo Nadie puede afirmar Que ha llegado En el Nuevo Testamento Se utiliza la leche Como símbolo De lo que es básico En la vida cristiana Pero a medida Que el bebé crece Su dieta tiene que cambiar Yo no puedo Percibir Ver a mi nieto Leon 15 años Tomando leche De un vivirón Yo espero que se come Unos chicken nuggets De vez en cuando La ensalada Y unas papitas Su dieta Tiene que cambiar Tú como cristiano Yo como cristiano Tampoco podemos pretender Que a mi me den leche Todos los años Que yo le sirvo a Dios Trátenme con tanta delicadeza Porque yo soy fácilmente Los que me ofendo En el mundo Yo sacaba el puño Rápido Y todavía estoy Bregando con eso En el mundo Yo tengo un carácter Brother Que no me Toquen el botón Y yo Pero tú no eres El que no Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron aquí Todas son hechas nuevas O es que eso Tú no lo has rendido A Dios Y por eso estás igual Porque lo que tú no entregues Se queda igual Lo que tú no rindes Se queda igual Lo que tú no sacrifiques En el altar Se queda igual Y déjame decirte Cuando se sacrifican En el altar Y yo no estoy hablando De esta plataforma Si es plataforma No es altar Es una plataforma El altar soy yo El altar es usted ¿Qué sucedía en el altar? Se quemaba el holocausto Y lo que se traía Al altar Se consumía Lo que tú traigas Al altar Se tiene que quemar Se tiene que consumir Oh dale gloria al Señor Trae esa actitud Trae esa negatividad Trae ese dolor Trae ese problema Trae esa amargura Trae esa crítica Tres que traerlo Y si lo traes Al altar Lo quemarás Y será quemado Quedará en cenizas Hebreos 5 Verso 12 Dice Pues aunque ya Divieres ser maestros Otra vez Tenéis necesidad De que Alguien os enseñe Los principios Elementales De los oráculos De Dios Y habéis llegado A tener necesidad De leche Y no de alimento Sólido O sea que ya Tú hubieras Ya estado Tú hubieras Ya estado Enseñando La palabra Y todavía Estás caminando Como que tienen Que enseñarte A ti lo más básico Es lo que dice ahí Porque todo El que toma Solamente leche No está acostumbrado A la palabra De justicia ¿Por qué? Porque es niño Ah entonces Hay niños en la iglesia No lo digo yo Lo dice la Biblia No se enoje conmigo Todo está ok Porque todo El que toma Solo leche No está acostumbrado A la palabra De justicia Porque es Es Niño Pero el alimento Sólido Es para los Adultos Los cuales Por la Práctica Oh Yo sé que eres Ni adulto No por lo que tú me dices Sino por lo que yo veo En práctica La práctica Comportamiento Fruto Es la evidencia De tu madurez espiritual No me impresiona Con cuantas horas Horas No me impresiona Con cuanta Biblia Lees No me impresiona Con cuantas lenguas Hablas Porque con la lengua Que hablas Hablas de otros también Es en la conducta En la práctica Tienen los sentidos Ejercitados Para discernir Lo que es bueno Y lo que es malo La analogía Entre un bebé humano Y un bebé espiritual Se analiza Cuando nos damos cuenta De como Como madura Cada Bebé Ustedes Todos aquí Y yo Somos bebés Que maduramos Un bebé humano Es alimentado Por sus padres Y el crecimiento Es natural Pero un bebé cristiano Solo crecerá En la medida En que lee Y obedece Y aplique La palabra de Dios Yo no puedo llevar Al caballo Al río Para que beba agua Y obligarlo A beber agua Tiene que desear el agua Yo puedo ponerme azul Azul Empecé una canción Necesito ser regenerado Este Se me pone la cara azul Tratando de convencerte De hacerte crecer De hacerte que bebas Que comas Mira Métete esta vianda Polito Pero tú no lo vas a hacer Hasta que tú lo desees Hasta que tú llegues A la conclusión De verdaderamente Yo necesito Crecer Y ahí está la clave Que entiendas Que necesitas crecer Porque si tú entiendes Que a mí nadie Me tiene que decir nada Yo lo sé todo Y yo soy así Así me quedo Esa actitud ¿Sabes lo que haría El pastor? Next I don't have time for you No tengo tiempo Para esa persona Porque si el Espíritu Santo No te transforma ¿Quién soy yo? Si tú le pones resistencia Al Espíritu Santo ¿Quién soy yo? Voy al próximo Y lamentablemente Eso sucede mucho Porque la responsabilidad De crecer Es individual Al bebé Recién nacido La mamá Le tiene que dar La cuchara La mamá Le tiene que dar El vivir O el pecho Pero al cristiano Recién nacido Tú tienes que desear Tú tienes que conectarte Tú tienes que crecer Tú tienes que decir ¿Dónde están dando leche hoy? Ah, yo voy a estar allí Estoy terminando El crecimiento depende de él De la persona Hay cristianos Que llevan muchos años De ser salvos Pero espiritualmente Lamentablemente Todavía son bebés No pueden entender Las verdades más profundas De la palabra de Dios ¿En qué debe consistir La dieta del cristiano? La palabra de Dios Las verdades enseñadas En la Biblia Que son una rica Son un rico alimento Para el cristiano Va, Pedro Escribió Que Dios nos ha Dado todo Lo que necesitamos Para la vida A través de nuestro crecimiento Conocimiento de él Las virtudes Del cristiano Voy a terminar aquí Leyéndote Segunda de Pedro Verso 3 Donde dice Pues su divino poder Nos ha sido concedido Todo cuanto concierne A la vida Y a la piedad Mediante el verdadero Conocimiento de aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio de las cuales Nos ha concedido Sus preciosas Y maravillosas promesas A fin de que por ellas Lleguéis a ser partícipes De la naturaleza divina No puedes quedarte igual Tienes una nueva naturaleza Habiendo escapado De la corrupción Que hay en el mundo Por causa de la concupiscencia Los deseos Por esta razón También Obrando con toda Diligencia Tienes que ser Diligente Yo tengo que ser Diligente Añadir A vuestra fe Virtud Conocimiento Al conocimiento Agrégale dominio propio Al dominio propio Ponle un poco de perseverancia A la perseverancia Sé piadoso A la piedad Fraternidad Aquí Pedro La palabra fraternidad Habla de hermanos Hermanos E iglesia No estás creciendo Porque no te congregas Y a la fraternidad Le tienes que agregar amor Pues estas virtudes Al estar en vosotros Y al abundar No os dejarán ociosos Ni estériles Vamos a dar fruto Que viene pronto Un mensaje de frutos En el verdadero Conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Porque el que carece De estas virtudes Es ciego Y corto De vista Habiendo olvidado La purificación De sus pecados Y ya Dios te lavó Te limpió Para que no te quedes igual Así que hermanos Ser tanto Más Diligentes Para hacer Firme Nuestro llamado Y elección De parte de Dios Porque mientras Hagáis Estas cosas Nunca Tropezaréis Pues de esta manera Os será concedida Ampliamente La entrada Al reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Puesto de pies O sea Que a la salvación Le agrego Todas estas virtudes Que me hablan A mí De un crecimiento De una madurez Espiritual De que el deseo De Dios Es que no nos podemos Quedar Iguales De que siempre Vamos a crecer De que siempre Vamos a aprender No me digas Que ya tú lo sabes Todo Yo como pastor Todavía estoy Aprendiendo Y a veces Aprendo Del menos Que usted cree No menosprecio Tengo actitud Usted no puede Decirme nada Porque yo soy El reverendísimo Apostólico Profético Carlos López No Yo soy miembro Del cuerpo De Cristo Si Dios Tiene que usar Una mula Para corregirme Pues que use La mula Pero el corazón Tiene que ser De la persona Que acepta La corrección Por la palabra De Dios Porque no Acepto Opinión Sino Palabra De Dios Y crecemos Vamos a crecer Seguiremos Creciendo Así que Pedro Aquí enumera Las cualidades Del carácter Que se deben Añadir A nuestro punto De partida De la fe Que fue Producido Por la El nuevo nacimiento Y la salvación A la madurez Y tener una buena Acogida Ahora una buena Acogida En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Ahora soy Ahora soy apto Para el reino Jesús dijo Si poniendo Las manos En el arado Mirar atrás No soy Dignos De mi reino O sea Que para ser Usado En el reino Porque eso No está hablando De salvación No está hablando De irnos Para el cielo Después de irse Para el cielo Y quedarse ahí Pequeñito Maduro E inmaduro Pero usted Puede irse Para el cielo Yo no estoy Hablando de eso Muchos bebés Ese día Van a oír La trompeta Y se van A levantar Y los pañales Se quedan aquí El punto Es que no te puedo Usar en el reino Por tu inmadurez No serás de impacto Al mundo A la sociedad A otros Por tu inmadurez No te puedo Llamar a usarte Aunque es El propósito Y el destino Que tengo para ti Porque si te pongo En posición Más daño harás Al pueblo Que bendición Necesitas crecer Madurar Y aun cuando Llegues a la posición Tienes que seguir Con la actitud De necesito Seguir creciendo Necesito Seguir madurando Necesito Seguir avanzando Porque nadie Nadie Me incluyo Nadie ha llegado Todo Es por la gracia Y la misericordia De Dios Y si esto Ha bendecido Te voy a dar Un aplauso al Señor Semana que viene Concluiremos El tema Del crecimiento Entraremos Al fruto Del Espíritu Y hablaremos De los dones Y el carácter Que se debe De manifestar En nuestras vidas Inclina tu rostro Padre te damos Gracias Por un día hermoso Y maravilloso En tu presencia Tú eres el Dios De Israel El Dios Que cuida De nosotros Que vela Por nosotros El Dios Que nos ha llamado Nos ha salvado Y nos ha dado Vida y vida En abundancia Somos nueva creación Nueva criatura En ti Las cosas viejas Pasaron aquí Todas son hechas Nuevas Ayúdanos Enseñanos Por tu espíritu Por tu palabra A corregirnos Madurar Así como mi nieto Hermoso Liam Andrés En tres semanas Señor Hubo una transformación De crecimiento En él Porque Se tenía que tomar Esa leche Cada dos horas Cada tres horas Cuando no Lloraba Gritaba Deme leche Donde están Los cristianos Que gritan Y lloran Yo quiero más No estoy satisfecho Necesito madurar Necesito crecer Necesito avanzar Oh dame más Señor Ayúdame a pasar De leche A vianda A lo más Profundo A lo más Duro A lo más Difícil A lo más Ayúdame a ser Como Jesús Porque es el fin De este mensaje Es entender Que somos cambiados A su imagen Para representarlos Bien Aquí en la faz De la tierra Y así darán Gloria al Padre Que está en los cielos Con mis acciones Mis actitudes Mi comportamiento Tú recibas gloria Yo no busco Gloria propia Señor No es importante Que la gente Conozca mi nombre Pero que te conozcan A ti Que mi vida Señale a Cristo Yo no soy el camino Pero puedo mostrar el camino Puedo señalar el camino Puedo decir Yo estoy en el camino Ustedes también necesitan estar Ayúdanos Señor A dejar las cosas de niños A ponerle a un lado La inmadurez espiritual A dar pasos De crecimiento Real Sincero Y verdadero No importando Los años Que llevemos En la iglesia Porque años No determina madurez Sino entrega Compromiso Y búsqueda En el nombre de Jesús Amén Y amén Esto ha sido un mensaje Que ha salido de mi corazón Con Él nunca Busqué ofender A nadie Sino a través De la palabra Corregirnos Señalar Que todos Celebrábamos El día De resurrección Pero Que viene después Que hay después De haber recibido A Jesús Como Salvador No importa Cuántos años Llevas en el Evangelio No importa Cuántos años Yo llevo en el Evangelio Todavía tengo Que seguir avanzando Todavía tengo Que seguir madurando Todavía tengo Que seguir creciendo Así que este mensaje No es para el nuevo convertido Este mensaje Es para todos nosotros Me incluyo Dale un aplauso Al Señor Inclina tu rostro Habla alguien aquí Que nunca entregaste Tu vida Tu corazón A Jesucristo Que no El punto de partida Es la cruz El punto de partida Es aceptar a Jesucristo El hacerlo Salvador Y no solo Salvador Señor de tu vida Al confesar Con tu boca Lo que has creído En tu corazón Que Jesús murió Y resucitó Que Él está vivo Y pagó el precio Por ti No te toca a ti Pagar el precio Él lo pagó Por la fe Lo recibimos Pero después de experimentar Ese nuevo nacimiento Caminamos Crecemos Y avanzamos Y mantenemos Una vida De acercamiento a Él Para seguir Madurando Creciendo Desde el pastor Hasta el último No importa Quienes somos Todos necesitamos Seguir creciendo Así que puedes entrar Puedes comenzar Ese caminar En el día de hoy Te invito Que si nunca lo has hecho Hoy lo hagas Voy a hacer un llamado A que levantes tu mano Pero también Si le servías a Dios Conoces de Dios Ibas a la iglesia Y por alguna razón Te has enfriado Te has apartado Estás fuera de comunión Y sabes que No estamos para juzgarte Sino para levantarte Y hoy quieres decir Sabes que pastor Yo quiero continuar Yo quiero seguir Yo me quiero conectar De nuevo a mi Padre Celestial Vuelvo a Me arrepiento Arrepiento Es cambiar de dirección En mi mente Voy a cambiar Voy a servirle al Señor Y continuar mi jornada De fe Porque yo necesito crecer Necesito madurar Si ese eres tú Al conteo de tres Nunca has recibido a Jesús Hoy lo recibes Hoy tienes que reconciliarte Con el Señor Y continuar tu jornada Al conteo de tres Levanta tu mano Una Dos Tres Quien levanta la mano Y dice ese soy yo Yo quiero entregarle Mi vida a Jesús Quiero continuar O quiero comenzar Algo nuevo Algo diferente Entregando mi vida Y mi corazón Al Jesús Si nunca lo has hecho Yo te invito a que lo hagas hoy